Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Gracias por la oportunidad de expresar a los payaneses nuestra gratitud desde el gobierno en cabeza del doctor Juan Carlos Muñoz Bravo, dado que a mitad de año cumplimos la meta de recaudo de impuesto predial unificado que se tenía estipulado para todo el año, un recaudo de aproximadamente 57 mil millones de pesos y a la fecha ya estamos en los 60 mil millones de pesos. Entonces queremos dar un parte de tranquilidad de todas maneras a quienes no pudieron acceder al decreto con los descuentos que era hasta el 28 de junio, para que de todas maneras se acerquen a oficinas de Hacienda porque todavía tenemos un buen número de contribuyentes que no están al día, ya sea para que hagan sus acuerdos de pago, pero también para que puedan beneficiarse de lo que se ha estipulado como unas disminuciones en las tarifas del impuesto, incluso unas exoneraciones que muchas personas no conocen y son beneficios que son permanentes en nuestro estatuto tributario.